Queremos justicia para que esto no se quede impune, señor presidente. Usted tiene hija hembra, tiene hermana, tiene madre. Ayúdenos, por favor, señor presidente. Queremos justicia, padre. Para que nos ayude. Queremos justicia, padre. Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. Queremos que se haga justicia por mis tías. Porque fue que mi tía, yo no hecha este cero para ver que me dejó mi tía. Y yo pido justicia por mis tías. Porque eso fue como quitarle a mi mamá también. Ustedes tienen hermanas, tienen hijas, tienen madres y tienen sobrinas. Y necesitamos que se haga justicia, que ese animal pague por todo lo que le hizo a mis tías. Porque mi tía no se merecía que le hicieran eso. Mi tía me la mató como un animal. Miren cómo me la dejó, miren. Miren cómo me la dejó a mi tía. Y eso no es justo. Mi tía trabajaba como dos mexicas para ganarse el pan de cada vida. Y prestaba algunos mil pesos y cosas así para sobrevivir. Y ese animal le repastó su vida para robarle lo de ella. Y no te entece. Si tú la vas a robar, no la mates, no la ultrajes así como un animal. Miren. Miren cómo mató a esa pobre muchacha jovencita llena de...